¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. En la mañanera de hoy, el presidente López Obrador esbozó parte de su infancia y es muy importante para entender la personalidad del tabasqueño. Dice, cuando era niño, pues yo era muy feliz, zapatos solo para ir a la escuela, prácticamente andaba descalzo todo el día. Dice, también el calor era tan fuerte que andábamos sin camisa y también habla de, por ejemplo, uno de los profesores que lo marcó en la secundaria, entre otras cosas, de sus vivencias como joven universitario en la Ciudad de México y cómo fue él mismo esbozando, entendiendo la importancia de incluir a la población más marginada en las decisiones de políticas públicas. Pero es muy importante la mañanera de hoy para entender de dónde viene López Obrador y por qué sus causas, por qué esta personalidad recuerda desde pequeño, pues cómo vivió feliz. Por cierto, dice, no había televisión, al principio solamente radio, recuerda muy bien los programas radiofónicos, Calimán, incluso cómo las familias se sentaban para escuchar algunas radionovelas. Así que esta mañanera es muy importante para entender quién es López Obrador y por qué sus propuestas en materia de políticas públicas.